muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en la casa de la mayers esta a ver que vamos a cerrar la puerta último día pues hicimos todas las paredes de la casa pero todas o sea todas bueno menos donde ya está salgando la lengua otra vez en la careta menos donde no hemos tocado todavía que son las habitaciones los cuarto de baño y esas cosas que le voy a poner por cierto voy a aprovechar le voy a poner el suelo a los cuartos de baño yo creo que voy a hacer todos los cuartos de baño más o menos iguales la decoración no son de la misma casa vale pues necesito unos azulejos que deberían ser así también casi clásicos no de éstos porque al ser las paredes que las estamos poniendo así esto pues igual queda bien y todo bueno parece ya está usado no parece viejo en verdad voy a darle otra vuelta a ver si encuentro algo que sea así también que se quillo pero éstos esto me parece que son más bonitos si me gustan más en comparación en comparación me gustan más que los otros y ahora me hace falta pared ahora me hace falta algo que sea para las paredes qué unos azulejos también algún cuarto de baño antigüillo así clásico que le podríamos poner que no le voy a poner las mismas baldosas en la pared y el suelo este me gustaban más para el suelo en verdad pero no para el suelo no hay a ver y esto estas son las mismas no pero estas llevan como más dibujos estas llevan cuatro dibujos todo esto me gusta el sistema este que han puesto de él le da más velocidad esto la verdad tarda mucho en colocar esto vale queda muy clásico super super clásico esto pero bueno me puedo adaptar un poco vamos a ver una habitación alguna casa un poquito menos moderna normalmente si me sobra alguno pues eso nos lo llevamos a otro cuarto de baño que no sé por qué me da que no me va a sobrar mucho no 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 espérate espérate porque esto porque quiero ponerla para esta es que me va a fastidiar ahí seguramente que lo estoy viendo venir esto verás tú como esto ah bueno que es verdad que se puede cambiar el tamaño menos mal no me acordaba yo de ese pequeño detalle vale voy a poner porque he puesto todo de golpe ah porque esto es la parte de atrás de la escalera vale digo porque se ha puesto todo de golpe si solo ha gastado uno la verdad que no he elegido la baldosa más bonita del mundo pero tampoco es que sean muy bonitas porque si lo que me daban a elegir bueno en verdad estas eran más bonitas me parece a mí que voy a poner estas las voy a cambiar las voy a cambiar porque estas me parecen más del cuarto de baño este ahí me parecen más del cuarto de baño más clásico que las otras no sé me da la sensación de que no me parecen de cuarto de baño más de una cocina es lo primero que he visto a ver ah no que no puedo colocarla vale esto por aquí me ha quedado me gusta más eh si o sea me gusta me gusta me gusta más esto fuera eh luz porque hay luz ahí atrás esto no lo puedo tirar ¿no? se ve luz ahí debajo de ¿por qué se ve luz debajo de ahí? ¡eh! los tibies menos mal que tengo menos mal que siempre me da por guardar esto precisamente por estas cosas me he pillado el el rollo todavía a ver esto me lo llevo al nuevo una forma esta de poner las cosas en la pared y pasan estas cosas pues que vale pues aquí vamos a la tienda ponemos el suelo este vale y ahora ponemos por el lado las nuevas pared nuevas paredes compramos más aquí lo que sobe pues para el piso de arriba a ver voy a poner uno en uno porque es que ya no me fío ¿eh? no me fío después de eso vale ahí despacito sobre todo tener cuidado cuando me acerque ya me quedo sin cuando me acerque a pues otra pared como esta por ejemplo bueno como a nivel de rápido me quedo sin no, no me quita ahí ahí despacito porque es que si no ya no he visto lo que pasa vale esto esto hay que pintarlo que yo por cierto tenía pintura me parece de algún sitio o yo diría que sí vale vamos al piso de arriba el lado estaba aquí ¿no? vale aquí voy a necesitar más pero bueno ahora ponemos el suelo también vale mezclamos más yo creo que con voy a pillar estas por si acaso voy a pillar estamos haciendo un lavado de cara a la casa sin faltar más vale con cuidado que me que la lío otra vez bueno nada mal ¿no? me han solgado y todo vale ahora suelo vemos el suelo este ahí ahí vale y esto de momento pues lo voy a dejar ah mira acabo de ver la pintura esto lo voy a dejar ahí aparcado pues por lo mismo esta la puedo vender por una solo tampoco me va a hacer nada vale esto es la pintura que era para las ventanas y todas en teoría todas las de aquí están bien las que me faltan es la de abajo ¿no? no estaba aquí vale esto está pintado 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 solo me faltaba este trozo solo no no estoy porque se quedan feas las paredes estas bueno vale las paredes estas estaban bueno ya bajaría por más vale he supuesto esto que a esto me lo dejé ahí esto también lo voy a poner por aquí en el pasillo ahí guardadito esto esto va a ser como el almacén de momento vale pues a ver tengo varias opciones o me lío hacer los cuartos de baño que sería una opción o me pongo a hacer la cocina que sería otra opción y la cocina no tengo muy claro todavía bueno sí sí tengo claro que lo voy a cerrar la voy a cerrar la pared que por cierto voy a necesitar entonces más vale ahí vamos esto ahí que más y este trocito vale y ya tenemos la cocina separada ahora falta los tengo abajo me parece no sé no sé si me va a llegar con esto yo espero que sí a ver no es mucho tampoco bueno vale arriba tenemos más aquí en el pasillo este menos mal vale mejor esto pues casi que lo voy a dejar ahí que más que más que más que más que no sea suelo de hoy cocina vale ya que estoy puesto en poner suelos y estas cosas pues suelo de cocina azulejos azulejos estos para la cocina me gusta para la pared pero para el suelo debería ser algo también así bastante clásico pero voy a buscar por el fondo por aquí que debe haber más estos son los que hemos puesto la pared de arriba del lavabo vale estos son los que me gustaban a mí este suelo me gusta este suelo me gusta me gusta me gusta queda súper antiguo no sé vale y las paredes deberían ser ahora a ver paredes azulejos debería ser algo parecido que sea antiguo o bueno o pintada eh vale este suelo me gustaba más en verdad son mármol no mármol no que no no sé qué ponerle a las paredes estos azulejos sí que o bueno estos son más todavía yo creo que bueno están estos estos son también clasiquillos a ver este me gusta aparte a mí este este es el elegido además pega el cuadrito ese pega con el color de abajo a ver ya estamos metiéndonos en la pared al lado que no que luego me fastidian las cosas bueno lo veo bastante moderno ahora que me fisco pero bueno a ver lo rápido que se gastan los azulejos no no pero uy casi faltaba poco que igual en la fachada no pasa nada pero igual sí a ver lo mismo que por aquí vale pues es lo es lo único que me queda me parece que voy a tener que comprar otro más aquí sí que ya le podemos dar un poquito más de vale vale bueno no queda tan clásico no pero pega con el suelo que es lo que me interesaba no sé ese tipo de azulejo podemos decir que es pero bueno pega con la casa poco porque pero bueno el suelo ayuda el suelo ayuda que se vea antigüillo vale que más que más que más que más bueno pues voy a voy a eso voy a gastar dinero en los cuartos de baño voy a poner cositas mobiliario y esto bueno mobiliario instalaciones lo que no tengo muy claro es lo de las duchas aquí voy a poner bañeras porque pasa que claro una bañera ocupa un montón a ver esto debería ir ahí veo que esto si bañera vale bañera por aquí el ahora el retrete eh donde está el agujero aquí dinodoro hola quizás vale pues se supone que esto debería ir ahí yo espero que quepa si no eh luego aquí deberíamos poner lo que es el el agabo por aquí en un huequecito vale muebles y eso no voy a poner de momento solo quiero poner lo que viene siendo eh los lavabos los retretes y toda esta cosa a ver que encuentro que sea así eh me valga bañera una bañera que sea antigua esta 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 no me deja ponerla no esta parece la bueno si pero está al revés la cortina y porque está está al revés no puedo girarla ah claro porque el grifo está ahí entonces debería poner el grifo aquí no debería poner eso ahí para poner esa bañera vamos a instalaciones otra vez eh bañera luego para que no me deje a ver esto luego verás tú como no me deja moverla tanto como para poner eso ahí me tengo que buscar otra bañera a ver bueno espérate esto esto es la base no esto esto bien ahí y esto es el metal que metal ah los grifos pues grifos dorados vale ahora es cuando esto eh la cortina está por fuera ¿no? no vayamos a liarla vale a ver como que que bien me encanta cuando te meten debajo de los muebles o de la algo vale cortinas vale bueno es clásico esto es clásico ¿no? eh ahora es un retrete eh es lo mismo que sea clásico eh a ver algo que sea este este tiene pinta de ser antiguillo por el tubo esto y esto que la cisterna se ve bastante moderno en verdad pero bueno yo creo que pega un poco con con esto a ver menos mal que no tiene montaje muy de esto a ver va con tornillos también bueno se abre la tapa vale bueno pega tiene algo dorado y esto también ya ya vamos combinando cosas vale y ahora lo más complicado un lavabo que sea estilo así antiguo lo más antiguo me parece es este no no veo lo demás lo veo bastante moderno la verdad bastante bueno este 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 se ve hostia esto esto se ve no sé si se ve antiguo a ver primera madera detalles a ver cómo queda o sea esto igual queda demasiado antiguo y todo comparado con esto pero bueno mejor opción me parece a ver la madera la madera si la podemos poner así ahí está es un toque más rústico más y este el otro es la encimera también a ver si la podemos poner no se aganta mucho mármol granito nieve esta ahí vale hay que montarlo todo bueno al menos esto no tiene mucho para montar vale pues ya tenemos aquí ahora un espejo espejo en decoración espejos un espejo pues un espejo de estilo antiguo también algo que veamos o bueno uno de estos no bueno madera o a este este también pinta muy clásico eh a ver cómo queda con esto eh no puedo no se puede colgar oye que pasa esto tiene que ir super alto o cómo va esto es suficiente espacio pero cuánto ocupa esto o sea no puedo ponerlo ahí sí pero vale pues nada me quedo sin espejo de estos el espejo me gustaba eh pero no sé por qué o no me deja eh mira un espejo antiguo yo he buscado un espejo antiguo eh no es que sea yo un experto en espejos pero esto no debería estar mirando para abajo o sea eh si no para lo que viene siendo una lámpara pues debería estar como así o sea que esté mirando hacia arriba no lo veo yo muy normal esto a ver tendremos algo parecido al de abajo me parece que no ¿no? eso es antiguo se supone este es lo que más parece me parece no vamos a dejarlo ahí a ver cómo queda esto la verdad bueno supongo yo tendrá luz esto también ¿no? sí ah bueno mira a ver sigo pensando que hacia abajo más pero bueno vale pues ya está baño terminado luego le faltan los muebrecitos esto que ya lo haremos más adelante vale eh aquí no voy a poner ducha voy a poner ni bañera ni nada aquí va a ser eh pues va a ser un lavabo o si un lavabo y un urinario de estos ya está lo que pasa que está un poquito grande ¿no? la verdad para esto solo pero es que ahí la escalera y no quiero tampoco que tampoco puedo hacer mucho la verdad porque quitar el lavabo de ahí y ponerlo en esta esquina por ejemplo pierdo este lado por esta la escalera que por qué no me dejarán quitar las escaleras y ponerlas donde yo me dé la gana con lo fácil que sería ¿sabes? poner la escalera ahí un lado aquí aquí tú pones la escalera aquí que no molesta que está en un lateral y ya está y ahí arriba lo mismo quitas esta la pones aquí luego arriba transformas las habitaciones como te dé la gana que es toda la casa no en todo el medio todo el medio para que moleste nada vale por lo que yo decía un inodoro por aquí y aquí más armarios aquí o algo ya veré bueno puedo poner la lavadora aquí ¿no? ya que aquí a ver todo está bien ¿no? la lavadora no hay lavadoras antiguas me parece pero bueno estaba pensando yo por espacio a lo mejor bueno ya veré vale ¿qué me falta? el inodoro me falta el lavabo y la lavabo va ahí quitamos esto quitamos lo de la lavadora y ya veré a ver si pongo la lavadora ahora o luego vale volvemos otra vez aquí el feria baño aquí lo mismo ¿no? pues por cambiar un poco voy a poner uno de estos pero le voy a cambiar a ver son las puertas metal ahí dorado la encimera ahí vale estoy pensando que igual se ve muy clásico pero no lo veo tan clásico ahora será el mueble y por mucho que no venía un color así el de arriba me gustaba y el de abajo me gustaba más porque está como desgastado y este no se le ve nada desgastado bueno madera madera este es lo más cerca me parece que está de algo clásico no me había dado cuenta tiene un agujerito ahí de atrás vale pues lo montamos vale por aquí por aquí bien ¿no? bien está bien sí me gusta vale pues un mueble puesto yo creo que aquí voy a poner pues voy a poner lo mismo que hemos puesto abajo ¿no? a ver un baño de estos porque bueno este pero es que esto es metálico o sea metálico he visto un baño metálico en mi vida la verdad igual antes los hacía así no sé esto es la tapa el latón pues mira por cambiar un poco ¿no? ahí se ve la cisterna porque se ve lo que hay dentro ¿estás pendiente esto o algo? no no sé se ve lo que hay hay igual hay que montarlo también pues no entonces porque se ve lo de me interesa a mí saber que hay dentro del depósito este vale pues no sé no sé si los hacía antes así o no ahora ponte buscar una lavadora tú que sea bueno es que no hay lavadoras antiguas me parece estaban aquí ¿no? ¿estaban aquí las lavadoras? sí vale está la enma esto es una secadora en teoría no sé por qué se llama tendedero no lo entiendo pero había otra lavadora instalable no hay más no o sea tengo que elegir entre esta y esta ¿cuál me parece más antigua? esta ¿no? vale esto odio por instalar las lavadoras en este juego por eso nunca pongo lavadoras en ninguna casa porque es que no no me gusta odio más que nada por esto porque es que cuesta luego a veces es que un día de esto me quedaré atascado aquí y me quedaré bugueado y no y no se acabará todo vale igual mirando hacia aquí pero bueno mira estás aquí sentado ¿sabes? y te pones a ver cómo da vuelta la lavadora ¿qué más? declaración espejito vamos a tirar otra vez espejo antiguo de estos ¿dónde estaba? espejo antiguo está por ahí abajo ¿no? antiguo este bueno puedo mirar de poner otro un espejo solo un cuadrado este no esto es muy bestia este bueno uno redondo voy a mirar uno redondo a ver este pero este espejo redondo de playa o sea esto ¿tú te lo llevas a la playa? no entiendo lo de la playa ¿por qué? porque lleva cuerdas bueno no entendido lo de la playa pero bueno mira nada ya tenemos espejo mal se ve mira que normalmente los espejos del juego este se ve más o menos todo un poquito distorsionado pero con un poquito de claridad que se ve lo que hay eso ahí no se ve nada se ve la pared súper deforme bueno pues vale tenemos lavadora esto esto y luego aquí seguramente ponga un armario o algo ya están o unas estanterías por aquí es que quiero intentar hacer una casa antigua porque estoy haciendo siempre casas modernas y esta aprovechando que tiene pinta de ser de los fantasmas y esto pues aparte que no está el agujero ya ¿no? así sigue aquí el de donde estaba el ataúd podría haber dejado el ataúd aquí madre mía tiene un montón de bueno a ver el ataúd no lo voy a dejar pero la forma del césped se va a quedar ahí nadie malas hierbas aquí ¿qué me falta? me falta el de arriba porque este está vale pues está un poco separado esto ¿no? pues nada a ver este de aquí que va a ser lo mismo básicamente la distribución de este este sí que necesita una bañera esto lo vamos a quitar de aquí vale y ahora vamos a hacer lo mismo que pues que hemos hecho abajo instalaciones de bañera 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 aquí vale como quiero poner la bañera la voy a poner la quiero poner que mire para afuera como la de abajo ahí está bien puesta ahí ¿no? ahora el lo viene siendo el el de este vale no que la lio que la lio que la estoy liando que la estoy liando esto vale el inodoro aquí ponemos ahí vale y el mueble igual debería ser al revés ¿no? allí el para menos y aquí el mueble aquí no le puedo poner el espejo está la ventana aparte bueno a ver pues aquí mientras estás en el roca pues ¿sabes? miras por la ventana pero no me parece a mí que va a ser al revés sí vamos a cambiarlo de aquí mucho mejor seguro va a quedar mejor esto aquí ya lo que viene siendo el el lavabo aquí más espacio tiene más todo y luego pues el mueble ya verí dónde pongo a ver lo que ocupa la bañera aquí bueno a ver si puedo poner bien la bañera la baja me ha salido más o menos bien pero por la suerte que tengo seguramente aquí me pasa algo con la bañera vale pues lo mismo buscamos bañeras es que estas molan pero claro no son clásicas esta es la más clásica que hay no a ver si hay otra más clásica que no me doy cuenta yo hay una así más antigua o no esto es súper moderno que bueno esta no se parece esta esta le da un toque también antiguo que como mola por debajo están súper curradas la verdad algunas cosas porque vale esto es lo que pasa que el amarillo no pega mucho bueno que más hay esto es madera no esto es peor todavía esto me gusta el lo que viene siendo el euclifo porque el euclifo sí que parece antiguo pero luego es que haces pones cosas así ya no el mármol esto es gigantesco vale y es caro la he liado porque es que encima esta no es que no cabe pedazo de bañera sí parece una piscina me gustaba la bañera pero es que es demasiado grande me voy a quedar con la con la cosa esta vale esto hemos dicho que son los grifos aquí se la puedo poner oscura no ahí un poquito a ver si la puedo poner bien no allí no ahí un poquito se para vayan abajo ahí montamos esto tubitos por aquí grifos la barra y las cortinas las cortinas se meten un poco ahí pero bueno lo que hay vale bañera puesta aquí pues voy a poner aquí sí voy a poner el mismo que puse ahí abajo este del esto esto sí que les puedo poner ahí un troquecito más de color no esto va aquí como este es el del piso de arriba el de casa tornillos por aquí vale que la bañera no me ha quedado oscura del todo pero bueno es el color de la tapa vale y que más que más nos queda el lavabo lavabo el lavabo este no es clásico no no es que no se parece nada que lo más clásico son estos los que tienen los grifos más antiguos también puedo poner uno de estos pero es que el grifo muy moderno es un grifo monomando de estos esto que es color que color ah vale la tubería yo digo que se está cambiando de color si no veo nada a ver algo que tenga vale este me gusta este sí que lo veo más clásico todo es poner a ver el soporte el soporte es el grifo no son los tiradores vale el lavabo vale este es el grifo y los detalles que son los detalles están los detalles en serio me estás diciendo son los manguitos no o sea pero si eso no se ve en qué momento en qué momento se ve eso para que se cambie de color bueno pues nada lo voy a dejar en el color metal pero no sé en qué momento influye eso vale me falta un color así que quede bien con olmo japonés es que no hay un color así no me gusta ningún color de madera así que me parece lo voy a dejar así vale lo puedo poner ahí no aquí y ahí un armario enganchamos esto yo sin entender lo del manguito ese o lo que sea eso que se cambiaba de color vale esto se abre pero aún así lo que se ve si se abre es la por cierto queda un poco feo porque es que se ve el espejo y se abre y se ve esto ahí ahí por lo menos no no se ve nada pero es que en el cajón si se ve o sea esto es mal hecho este cajón no debería existir en teoría vale y pues lo mismo un espejo un espejo espejito espejito a ver un espejito ¿puedo poner uno de estos? ¿cómo queda esto? si le pongo algo oscuro ahí queda bien me gusta no tiene luz pero vale voy a quitar esto que vale pues ya tenemos los tres lavabos en teoría terminados me faltan algún mueble que tenga que llevar alguno y poco más porque es que son lavabos antiguos me dejó el cajón está abierto luego verás tú para poner camas o lo que sea un mueble bueno muebles armarios antiguos sí que he visto algún estilo así lo que no he visto tanto son camas son camas bastante modernas entonces ahí sí que igual tengo algún problema pues nada lo voy a dejar por aquí el siguiente día pues no sé dónde me meteré la verdad yo quería poner aquí un puff y estas cosas pero es que claro no pega con la casa antigua y esta lamparita es igual hasta las dejo ¿no? pues para las habitaciones que quiero que parezca una vida de la casa antigua pero tampoco que esté abandonada ¿sabes? o sea que tenga su toque clásico pero elegante así que si no las dejo igual las cambio por otra parezca antigüillas también a ver claro y pensando que esto esto igual ya no me vale ahí esto igual lo tendré que cambiar también me han quedado este me gusta ¿eh? no queda un poco raro pero bueno es muy pequeño la verdad y esto esto sigue no sé sigue extrañando que esto vaya así pero bueno ya veré poco a poco como avanza la casa de momento pues eso lavagos terminados el siguiente día pues me quedaré en el piso de arriba seguramente o bueno o lo que dé tiempo a hacer poco a poco habitaciones si iguales a estas habitaciones a ver que le podemos poner papel pintado a lo mejor ya miraré miraré y nada lo dejo por aquí como siempre ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas a que el canal siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau chau Gracias.